Hola, ¿cómo están? Voy a iniciar una entrevista en... No, no, perdón. ¡Aló, Miguel! Eso es huevo, Diego. ¡Nos vemos! Bueno, son 19, más yo, que es más difícil para mí de hacer porque... Interpretarse a sí mismo es complicado, además, porque si bien igual es ficción, entonces, ¿qué cosa saco de mí? Además, es como verse, ¿cómo me proyecto? Si tú me decís, oye, obsérvate a alguien, y yo, ya, bacán, y observo sus características, y te dicen acción, y tú estás ahí, te soltás ahí, pero cuando uno se interpreta a sí mismo, igual tiende como a sobreactuar. Yo soy como, en la película, como el personaje que está ahí para que también se puedan lucir los demás, porque, por ejemplo, grabamos una escena con Lonton y Negro, que se roban el humor en la película, y era como, ya grabamos Lonton, ya grabamos Negro, ya, Estefan, te toca. Entonces era como estar aquí, mira, estar aquí y para allá, y habrá reacción a esto. Era difícil, era difícil para mí. Igual hay algunas escenas que sí cuesta gustarse también, pero hay algunas escenas que me parece que están mal logradas en ese sentido, y eso gracias a la ayuda de los actores que estuvieron haciendo esos papeles invisibles, que son tan relevantes en esta película, que todo eso como que no se tiende a no valorarlo, o no se nota, porque está bien hecho, creo yo. No es fácil poner cara a hueón, te lo digo yo. Lonton, y creo que más lo logra en cuanto al desarrollo del personaje, porque está inspirado también en la relación que yo tengo con mi productor, y que vivimos día a día con show, con eventos, con que, oye, a qué hora empezamos, que esto parta la hora y no parta la hora, con que se compromete a algo y de repente nos vemos sobrepasados. Entonces, esa construcción de ese personaje, más la cercanía como de edades, ¿cachai? De hablar de temas, así como vamos a un McDonald's, ¿cachai? Y a comer un cuarto de libra doble, ¿cachai? Y a la raja, una piccola. Entonces tú le vas agregando ese vocabulario que tenés con tus amigos en la adolescencia, o los diálogos tipo universitario, y creo que cuando uno rescata esas cosas, que son conversaciones reales, la gente las percibe y yo creo que perduran. Entonces, tiene un alma interesante ese personaje. Se saca el personaje real, alimitado, a la opinión o al punto de vista que tenga de ese real, se pone en otro contexto, se juega, en el fondo un poco, yo le pido un préstamo a las imitaciones para que me ayuden a construir una historia y no necesariamente se reflejan a ellos tal cual son, ¿cachai? Perito, anda, dale te apuesta. Aquí el único que puede hablar soy yo, bueno, el número uno. La última pareja que clasifica a la tercera semana. En un momento conté tú al Rafa, quería que la Marcela actuara en una escena y al tener esa cercanía, aproveché también sin poderes contarle de qué iba más o menos la inspiración en él, en su personaje, que era el vecino, que estaba coludido, que había un concurso, que el concurso se alargaba, que te desentendía. Entonces, como nunca veo maldad en lo que hago, no tengo temor en decirlo. Entonces, si lo tengo frente a frente a esa persona, le digo, sí, lo hago y trato de ubicarte en otro contexto, esto es lo que yo hago, llevo humor y no tengo mayores problemas en decirlo porque siento que estoy haciendo eso, hacer reír. Yo pienso que si está bien puesto el humor y te reí, no hay nada que decir. Si de repente hacía algo y es como pretencioso y quisiste como solamente provocar y como hacer sentir mal a alguien y no hay humor, te dan. Creo que hay que aprender a escribir mejor, hay que aprender a utilizar mejor la ironía, a navegar mejor en eso, transitar mejor por esos diálogos, como lo así. En la medida en que esté, hay la genialidad en cuanto a los textos y en cuanto a la inflexión y todo eso. Y yo creo que la última escena nos topa con una mejor madurez también. Esa escena saca aplausos y yo creo que los merece porque están súper bien los tiempos, están bien los desahogos de los personajes y hay como una salud a reconciliación, como también un mensaje de decir, oye, es que es lo mismo que ente enfrente, pero voy a conversar alguna vez. O sea, creo eso, yo creo en eso. Así que esa escena es potente, creo yo. Y la gente la valora y la película termina bien arriba. Así que, vamos a estar ponente tú el ministro que habla tanto de la ley de seguridad y que alarmista y que esa persona me pareció que puede ser terrorista y pasó esto con el ciudadano paquistaní y todo eso. Y si tú lo acercás a algo más normal o con personajes discutiendo una estupidez, queda chistoso, creo yo. Entonces, esa es como la línea delgada que hay que cuidar y creo que si ya te ponés como pretencioso y no es chistoso, no pega y te dan, y molesta y es incómodo. ¿Sabes lo que pasa? Que se me cayó una pelota en el patio de atrás y quería saber si tú me la pude pasar. Yo sabía que se iba a decir...